Faltan 15 días para que se den el sí, quiero. Dos semanas para la primera boda de un heredero al ducado de Alba que se celebra en 30 años. En plena cuenta atrás, Sofía Palazuelo y Fernando Fitzhienz Stuart y Solís, duque de Huescar y futuro. Duque de Alba, han comenzado a preparar el que se convertirá en su nuevo hogar a partir del próximo 6 de octubre, fecha elegida para convertirse en marido y mujer. La revista recoge esta semana las imágenes de la mudanza a la nueva casa, situada, por cierto a pocos metros del Palacio de Liria, residencia del padre del novio, Carlos Fitzhienz Stuart, y escenario elegido para acoger el enlace. Sofía Palazuelo y Fernando Fitzhienz Stuart y Solís se han dejado ver estos días, paseando por las inmediaciones de su nueva vivienda acompañados de su inseparable tequeno. La pareja ha aprovechado también para realizar algunas compras a fin de acondicionar su nuevo hogar. Así, entre las cosas que han adquirido en uno de los centros comerciales de la capital destaca un centro de planchado, producto que les será de gran utilidad en la nueva vida en común que ahora inicia. De cara al gran día, a buen seguro que la mayoría de los detalles están ya resueltos. Pero siempre hay flecos que rematar, como el vestido de la novia El Secreto Mejor Guardado. O el de la madrina. Lo que está confirmado es que será Teresa Palazuelo, día de Sofía. La que confeccionará su diseño. Precisamente la semana pasada, Matilde Solís revelaba. Tras realizarse las últimas pruebas en el estudio del modisto Lorenzo Caprile, que luciría. Un diseño precioso. La madre del novio, que se encuentra muy feliz tras el anuncio. De la boda del duque de Huescar, eligió al creador madrileño para que confeccionara. Su traje, tal y como desveló Hola. Con el pasado mes de mayo los dos protagonistas están también muy ilusionados tras el anuncio de su boda. Todo el mundo está encantado, según reconoció Fernando solo dos días después. De que la revista Hola, anunciara en exclusiva la fecha del sí, quiero. Las palabras del duque de Huescar se producían de camino a Sevilla, donde tanto su pareja como él llegaron dispuestos a disfrutar de la tradicional feria de abril, la primera como prometidos. Cabe recordar que fue precisamente en este marco en el que se oficializó su relación, aunque dos años antes. Gracias. Gracias.